Notimundo. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con la licenciada Paola Cabezas, ella es asambleísta jefe de bloque de UNES. Asambleísta Cabezas, bienvenida a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Hola Freddy, qué gusto saludarlo, buenas noches. Gracias por su tiempo asambleísta, una primera aproximación, un primer pronunciamiento respecto de la formalización ya, en este caso, de la entrega de un proyecto de ley que contiene algunas de los anuncios que hizo anoche el presidente Guillermo Lazo. ¿Cuál es el punto de vista de UNES, el suyo propio? Partamos por la parte jurídica constitucional. Yo, la verdad me preocupa que en esta en esta lógica a veces no tengamos una visión desde lo que nos plantea la misma constitución y la ley orgánica de la función legislativa, de la función legislativa, para justamente poder tratar los proyectos de ley. ¿Qué dice el artículo ciento treinta y seis de la función de la ley orgánica? Perdónenme que me están diciendo que me hago un poquito más atrás, así que porque parece que algo pasa con la cámara, lo siento mucho. Bueno, ahí creo que estoy bien. A ver, Freddy, ¿Qué dice el artículo ciento treinta y seis de la constitución de la república? Los proyectos de ley deben cumplir varios requisitos, pero hay un requisito muy importante, que es que los proyectos tengan una materia. Hemos visto, y ya lo dijo el presidente de la república el día de hoy, y lo lo hemos evidenciado, que el proyecto de ley presentado por el presidente de la república tiene varias materias, es más, estamos ahorita trabajando con nuestro equipo técnico para revisar, y justamente hace reformas a treinta y un cuerpos legales. No solamente estamos hablando de las materias que había comentado, sino que estamos hablando de la reforma de más de treinta y un cuerpos legales. Adicionalmente a esto, Freddy, el artículo cincuenta y seis de la ley orgánica de la función legislativa es completamente claro. Si hay proyectos de ley que tengan ambicios de inconstitucionalidad, el CAL tiene la potestad de no darles paso, de no calificarlos, en este caso, de devolverlos al ejecutivo. Lo que nos preocupa, en el primer momento, más allá del contenido de la ley, que sí es importante, porque a la larga eso es lo que conlleva que el presidente de la república le haya dado tanta importancia a este proyecto de ley, y haya ido a la Asamblea Nacional a entregarlo, pero esto es importante porque es el primer paso para que cumpla lo que dice la ley, lo que dice la constitución, y lo que dice la ley orgánica de la función legislativa. Por lo que hemos visto hasta el momento, Freddy, no es bloqueo, partamos por eso, porque hay ya en el escenario mediático político por parte del ejecutivo, diciendo que la Asamblea bloquea todo. No es bloqueo. Si hacemos una revisión preliminar de lo que hasta el momento el presidente de la república ha entregado, el proyecto de ley no podría ser calificado por el CAL y tendrían que ser repitido de vuelta al ejecutivo para que hagan las correcciones correspondientes. Permítame hacerle una consulta, ¿Cómo es entonces que la Asamblea ha aprobado proyectos de ley que contienen varias reformas a los cuerpos legales? Incluso en el pasado sabemos que no había esta prohibición de la ley orgánica de la función legislativa. Las denominadas ley trole que por su característica precisamente que reformaba varios cuerpos legales se le tuvo esa denominación. Bueno, yo me refiero a lo que a los cuerpos legales vigentes, yo me refiero a la ley vigente, y la ley vigente es Freddy, yo, si nos dedicamos a hablar de el pasado, ahí nos quedaríamos un buen rato conversando, pero en realidad la idea es poderle dar elementos a la ciudadanía para que sepa qué es lo que tiene en este momento dificultades este proyecto de ley. Lo que dice la ley actualmente, amparándonos en el artículo ciento treinta y seis, es claro, no pueden ser tratadas leyes, o el CAL no puede calificar leyes que tengan varias materias, y ya le estoy diciendo, que ahorita justamente en revisión previa con nuestros equipos legislativos, se hacen modificaciones a más de treinta y un cuerpos legales, estamos hablando que es una ley muy amplia, y que como ya lo dijo el presidente de la república, tiene, evidentemente, está vinculada a la materia económica, tributaria, y laboral, todo en un solo paquete, y como usted lo ha dicho, sí, es una ley troll, totalmente, no habría como más poderla denominar, porque sí, hay muchos, muchos temas, y es más, la parte laboral, ya los conocedores están hablando de posibles inconstitucionalidades. Habrá que ver qué argumentos tiene el gobierno para haber presentado de esa forma, tomando en cuenta que es un proyecto de ley de suma importancia para el gobierno, al punto que es el propio presidente de la república quien entregó este cuerpo legal para discusión de la asamblea. Dejando de lado el tema jurídico, constitucional que acaba de explicarnos, hablemos un poco del contenido, cómo mira en la vista general este proyecto de ley que nos estamos rigiendo, y así lo he dicho en la entrevista anterior, fundamentalmente a los anuncios hechos por el presidente la noche de ayer, porque no conocemos detalladamente el proyecto que ya nos ha llegado, pero es un es un documento bastante amplio. Hay que leerlo el fin de semana y el día lunes. Así es. Un poco a la gente de lo que se trata. Pero Freddy, de acuerdo a los, digamos a las, a las declaraciones preliminares del presidente de la república y sus ministros, creo que la carga en materia laboral es lo más complicado en este momento. Primero porque el presidente nos está planteando tener dos formas de regular el tema laboral. Nos está diciendo que van a haber trabajadores de primera, de segunda y de tercera. No entiendo cómo puede plantear algo así, porque él dice que no se tocarán a los trabajadores que están bajo el régimen actual, pero está planteando otro régimen laboral, donde primero, reducen salarios, segundo, se está planteando la. Se habla de reducción de salarios asambleísta. Claro, por supuesto. Miren, las nuevas modalidades de contrato dejan abierta la posibilidad que, en este caso, el empresario, la empresa, pueda poner el, el, digamos, el sueldo a los trabajadores. Y en otro ámbito que creo que es muy importante, se está planteando el trabajo juvenil. Yo entiendo que los jóvenes quieren trabajar, pero aquí casi, casi le están diciendo a los jóvenes que son menores de edad que pueden trabajar sin permiso de sus padres. Algo así. Esto es lo que hemos visto en primer momento de acuerdo a lo que enviaron el presidente de la república. Solamente, permítame discrepar un poco, no pueden los empresarios bajo una nueva normativa poner el salario que se les antoje, perdónenme. Ahí tendrán que pagar el salario básico unificado y en función de las horas que trabajen los empleados tendrán que pagar el salario. Totalmente, pero cuando el presidente de la república plantea modalidades de contrato, en donde el empresario no tiene una obligación, por ejemplo, de cumplir, sí, imagínese lo que nos plantean, de un contrato a prueba de cuatro años. Eso en realidad es una vulneración flagrante a los derechos laborales y los derechos humanos. Cuando nos hablan de trabajo juvenil, también estamos, y cuidado, hay una línea muy fina en donde se puede hablar también de esclavitud, de esclavitud laboral, cuidado con eso, hay hay muchas normas que en realidad deben cuidarse porque estamos contraponiéndonos a una norma que está vigente y que el presidente de la república está planteando cosas completamente distintas. Hay un tema, ¿Cómo? A ver, ¿Cómo aumentas el empleo bajando salarios y en incrementando jornada laboral? Más o menos ese es el componente que plantea el presidente de la república. Respeto su lectura, pero no la comparto, que se baje el salario y se aumente la jornada no va por ahí el tema. Se 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 retiran, ha anunciado el presidente, algunas de las cosas de las que gozamos los privilegiados que ahora tenemos trabajo porque ahora tener trabajo en el Ecuador es un privilegio, solamente tres de cada diez ecuatorianos tenemos la posibilidad de decir estamos en condiciones laborales formales, con un salario, con vacaciones pagadas, con seguridad social, etcétera, y el resto ecuatorianos no tienen nada de eso. Bueno, Freddy, usted me dice que no está de acuerdo conmigo, yo le pediría que no esté de acuerdo con el presidente, porque yo le estoy trasladando lo que hasta el momento, antes de venir a su entrevista, estaba revisando del proyecto de ley emitido por el presidente de la república. Ahí más de no estar de acuerdo conmigo, le pediría que más bien no esté de acuerdo con el presidente, porque una cosa es lo que él nos ha dicho en la cadena nacional y lo que dijo hoy en la asamblea nacional, que en muchos puntos coincide con su documento, pero en otros elementos le estoy planteando lo que él nos ha enviado a la asamblea. Usted ya me está hablando del contenido del proyecto de ley. El contenido, usted me dice, yo no estoy de acuerdo con usted, ¿No? Lo desconozco y lo admito, no he leído el contenido del proyecto de ley. En este caso no se trata de no estar de acuerdo conmigo, debería no estar de acuerdo con el presidente porque lo que le estoy planteando es justamente lo que está materializado en el proyecto de ley. Será una lectura obligatoria este fin de semana para muchos ecuatorianos. Es obligatoria porque creo que el día lunes va a ser esto un tema de debate nacional porque evidentemente está tocando fibras sensibles que tienen que ver justamente con el trabajo. Yo entiendo que el ejecutivo quiere promover el empleo, quiere reactivar la economía, pero insisto Freddy, esto no puede ir en desmero de los derechos de los trabajadores, de precarizar la condición laboral, no es posible, y ahí le digo, es inconstitucional que puedas plantear dos formas de regular la parte laboral. Yo no lo veo tan así, asambleísta, es 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 como perdóneme si el el ejemplo no calza para 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 el tema, pero es como el código penal anterior y el código orgánico integral penal vigente para la comisión de delitos en la fecha en la que todavía regía el código penal, se aplica eso, para los nuevos delitos aplica el COIF, ni más ni menos que eso, no le veo mayor complicación a aquello. Pues se está hablando de derechos y cuidado Freddy, porque qué es lo que está abriendo el presidente de la república con esto, que los que están bajo el 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 la norma actual empiecen a ser despedidos porque estamos hablando que el nuevo código que plantea el presidente es una ganga, es una ganga, entonces votas o despides a los trabajadores que están bajo este código o bajo estas normas. En eso estoy totalmente de acuerdo, habrá que tener un recaudo legal muy preciso para evitar que algunos empresarios que siempre hay escrupulosos, pues, vayan por la letra chiquita, despidan a sus empleados que están regidos bajo el código laboral vigente, y les pasen inmediatamente a esta nueva modalidad. Habrá que habrá que tener un candado muy 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 específico para evitar aquello. Esos son los riesgos, Freddy, en realidad, esos son los riesgos, porque dejas abierta la posibilidad de que hayan despido, hayan despidos masivos, y que la gente, como hay un baratillo de ofertas que está proponiendo el presidente de la república en temas laborales, te despido de acá y te contrato con la nueva modalidad. Ahora bien, Freddy, en los temas impositivos, creo que esto sí es de debate nacional, porque el presidente de la república, primero su ministro de finanzas habló de imponer impuestos a la gente que gane quinientos dólares, después no cambiaron, eran a mil, ahora hablan de dos mil dólares, que evidentemente esto va a depender de la fotografía con el que se plantee el ingreso de esa familia o de esa persona, porque, insisto, si tú eres una persona soltera que ganas dos mil dólares, evidentemente, Freddy, tú vas a poder cubrir este impuesto que te pones la camiseta del país y aportas, pero si estamos hablando de una persona jefe de familia, que es el único que trabaja en un hogar, y que gana dos mil dólares, y que tiene a cargo, o en que en su carga familiar, tiene cuatro o cinco personas, obvio que afecta. Entonces, sí creemos que en este momento, el presidente de la república está planteando ponerle el peso del problema económico a la clase media y a la clase popular. Entiendo la diferencia entre las personas que tienen carga y aquellas que no tienen carga, pero el tema es que la ley es general, ¿Cómo usted establece una diferencia impositiva para los solteros sin hijos? No. Tanto para los solteros con hijos, tanto para los casados con dos, tres, cuatro cargas, tanto. Es un poco difícil. La idea no es hacer esta discrecionalidad, pero es evidente que cuando le pones un impuesto a una persona que gana dos mil dólares, no estamos hablando de una persona rica, estamos hablando de una persona de clase media que también, en condiciones, como le estoy planteando, puede sobrevivir. Ojo, cuidado con eso. Entonces, yo sí creo que la parte impositiva tiene que ser revisada. Según el gobierno, el tres coma cinco apenas, el tres coma cinco de dieciocho millones de ecuatorianos, tiene un salario que supera los veinticuatro mil dólares al año. Habría que revisar, Freddy, habría que revisar, yo creo que es importante también revisar los datos, pero insisto, creo que el país se ha despertado con mucha incertidumbre, porque adicionalmente revisando el presupuesto general del estado, el plan nacional de desarrollo, y esta propuesta de ley, en realidad, no entendemos por dónde se va a incentivar la inversión, por dónde va a haber impulso al empleo, por dónde va a haber condiciones económicas para emprender, porque evidentemente estos cuerpos legales y los mismos instrumentos enviados por el presidente de la república considero que quedan más incertidumbres que certezas sobre su plan económico productivo y laboral. En realidad, nos sorprende, porque muchos de los funcionarios o equipos cercanos al presidente de la república fueron legisladores de la república, conocen la ley, entonces no entendemos cómo insisten en enviar un cuerpo legal que ya de por sí, insisto, no lo tomen como bloqueo, porque ahora todo lo que nosotros observamos dentro de la asamblea nacional, que son nuestras competencias, ojo, cuidado, que el presidente de la república hoy yo creo que dio un mensaje muy equivocado, yo puedo entender que pueda tener una cercanía. El debate y la discrepancia es absolutamente saludable en democracia. No, total, pero que el presidente de la república se olvide que va a la primera función del estado, y la increpia de la presidenta de la asamblea nacional diciéndole, le exijo que apruebe mis proyectos de ley, ups, por Dios, cuidado, cuidado, porque allí sí nos estamos olvidando que vivimos en democracia, y que en este sentido no vamos a tratar las leyes al ritmo que el presidente de la república quiera. Las leyes se tratan de acuerdo a lo que dice la ley y en los tiempos reglamentarios. Pero la ley, la ley de libertad de expresión ya ha sobrepasado los plazos. Pero pregúntele al coordinador de la bancada de el partido de gobierno. El proyecto de ley está en la comisión de Juan Fernando Flores. Pregúntele a él, habría que preguntarle a Juan Fernando Flores si lo está bloqueando el presidente de la república. Pregúntele a él. El resultado es el de la asamblea, el pleno es el que tiene que pronunciarse y no lo ha hecho. Freddy, Freddy, ahí sí creo que es importante que usted que informemos de acuerdo a los a los a los términos como se establecen los temas de ley en la asamblea nacional. El CAR califica, el resto quedó en la comisión. La comisión tiene los tiempos reglamentarios porque adicionalmente al al proyecto de ley que envió el presidente de la república, hay otros proyectos de ley, y la comisión está obligada a tratar todos los proyectos de ley, hacer todas las comisiones generales para recibir a todas las voces, entonces creo que el presidente de la república en su ignorancia, y no lo digo de manera despectiva, sino porque desconoce, ignora, va y nos da órdenes en la asamblea como que la ley tiene que salir ya, no, hay que cumplir procedimientos parlamentarios, y ahí en ese sentido yo creo que hay que ser infinitamente respetuoso del rol que cumple la primera función del estado. No es como el presidente quiere, cuidado, la asamblea no es una sucursal del banco de Huequil, ni del banco del barrio. La asamblea tiene, primero, que trabajar en proyectos de ley, o en leyes que vayan en beneficio de la gente, no en beneficio de grupos minúsculos, que evidentemente hay interés aceptar al presidente de la república, lo respetamos, pero debemos tomarnos todo el tiempo correspondiente. Ahora bien, Freddy, si el proyecto de ley es económico urgente, sí, son treinta días, ahí no se puede perder nadie, porque él debería calificar si cumple los requisitos y enviarlo a la comisión de régimen económico, porque es un proyecto de ley económico urgente. Pues bien, el debate se va a encender necesariamente la próxima semana, luego de esta lectura obligatoria del contenido ya de manera minuciosa de este proyecto de ley denominado creando oportunidades, y allí tendremos más elementos de juicio para analizar precisamente esta propuesta del ejecutivo. Queremos agradecer a la licenciada Paola Cabezas, ella es asambleísta y jefe de bloque de UNES. Gracias por habernos atendido, asambleísta. Gracias, Freddy, tenemos bastante trabajo el fin de semana. Seguro. A ustedes como nosotros, porque la idea es que también podamos informar a la ciudadanía, es un proyecto de ley que en realidad todos los deberíamos leer, informarnos, porque hay obviamente un vínculo directo con la clase media popular y deberíamos saber en qué nos beneficia y en qué nos perjudica. Seguro que sí. Muchas gracias. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.